Hola gente de YouTube, sean bienvenidos al aparte número 7 de juguemos al Pokémon Nacional de Nuzlocke. En la parte pasada, este, descubrimos, bueno, mejor dicho, fuimos a toda la playa, le velíamos a Pokémones absurdamente y destruimos a Aura, desgraciadamente, y a Blasco. Es decir, que nuestros rivales no son nada comparados con nosotros. Ah, por cierto gente, capturé un Esclavo MO porque lo voy a tener que no utilizar porque no quiero que mis Pokémon aprendan corte, fuerza y golpe roca, así que le puse Esclavo MO. Así que para que ustedes no se entiendan que estoy rompiendo las reglas de Nuzlocke, no, nada que ver, así que por qué no vamos a iniciar con el tercer gimnasio. Y antes que nada estoy utilizando a Susu porque Susu es que se los va a violar de una manera drástica todo lo de este gimnasio, así que sin más tiempo que perder, vamos a ir. Con mi energía en Pokémon voy a desintegrarte. Bueno, vamos a no perder tiempo y vamos a pelear con los entrenadores, que todos utilizan Pokémones tipo Eléctrico y tipo Lucha. Creo que lo de Lucha no me lo esperaba, o sea, acabas de pasar un gimnasio tipo Lucha y todo eso. Vamos a acabar con el Eléctrica y tú utilizas Mega Puño. Sora utilizó Ultra Puño. Y como vemos, es muy fuerte para que le quite la mitad de la vida a un Pokémon que no es muy eficaz contra él. Pero igual creo que eso se debe mayormente porque Meditai es nivel 17 y yo soy nivel 25, pero bueno, eso no importa mucho. Y me manda al suicida, al Kamikaze, así que será mejor que destruya al Kamikaze. Tú con un golpe de cabeza lo matas, tranquilo. Así que estás bien. Perfecto, ya lo destruiste, o mejor dicho, ya lo mataste. Y vamos a matar al Kamikaze porque ese sí corre peligro. Mejor dicho, tengale miedo al Kamikaze porque si usa un suicidio puede debilitarte un Pokémon y eso sí implicaría que el Kamikaze murió en no murió en vano. Así que será mejor destruir al Kamikaze. Bueno, ya destruimos al Kamikaze. Perfecto, espero que te quedes bien muerto y no destruyas más vidas insignificantes. Y bien, Susu subió nivel 27, lo cual está bastante bien. Así que vamos a matar al Meditai y ya terminamos con la primera pareja de este gimnasio. El cual no fue nada difícil, la verdad. Así que bueno, simplemente tengan en consideración eso. Si ustedes tienen muy leveleado sus Pokémon y su gimnasio no va a ser ningún problema. Incluso yo creo que su Pokémon más fuerte está a nivel 25. Y ya Susu va a ser nivel 30. Así que está bien, la verdad. Vamos a pelear con él y con nosotros dos entrenadores para no perder entrenadores. Porque si cuando vence una vez al líder del gimnasio, ya no puedes volver a retear a los discípulos de este mismo. Así que será mejor aprovechar la experiencia, más que nada. Y me lanza un mapache. Bueno, vamos a lanzar a Susu con un disparo de lodo. Es la cura de todo. El disparo de lodo es amor, el amor es guida. Y ya hemos matado al mapache. Y cual no nos da nada de experiencia y me mandan otro Pokémon tipo planta. Debería asustarme. Pero no, este es también pleneno y por alguna razón le afectan los ataques tipo tierra. Y bueno, ahí el caso de que lo podemos debilitar contra un pedo de un pocotón de disparo lodo. Perfecto, ya lo hemos derrotado. Y ya hemos derrotado al joven Ben. Oh no, eres de la creepypasta, ¿verdad? No me asustes, por favor. No era mi intención burlarme de ti. Bueno, sí, tal vez un poco. Bueno, vamos a... Ahora sí, vamos a ir a luchar contra estos dos. Y ya... Ya sería todo. Ok, voy a utilizar un poco más de Flash Forward simplemente para el inicio y ya está. Ok, me mandan al Kamikaze y a la Kematé. Ok, vamos a ver con qué tal se defiende a la Kematé. A ver si me arrepiento de no haberla capturado. En serio, no debía haberle hecho golpe de cabeza. Es más... Oh, se me puso el micrófono en la boca. Es más, no sé qué me pasa que estoy utilizando los ataques más fuertes con los Pokémones. Cuando los quiero es de bajarle la vida. Debería utilizar los ataques pocos efectivos. Pero bueno, no puedo devolverlo. Espero que el querido Electro no muera en este combate. Se cumpla una vez más la maldición de... La maldición de los Pokémon cuarto. Cada cuarto Pokémon que capturé tristemente desapareció y ahora está en el cielo literalmente. Y bueno, me manda al querido un ojo. Vamos a hacer... No, vamos a hacerle disparo lodo al Magnemite. Y tú termina de matar al Lumine. Y ya matamos al Lumine. Y ya matamos a Magnemite porque no nos va a costar nada. Ah, perfecto. Es hora, subió a nivel 26. Vaya, ahora están en muy buen nivel. La verdad, le llevo 10 niveles a Pokémones de sus discípulos. Entonces no me da mucha esperanza de qué nivel tenga su... El Pokémon líder. Y es más, creo que incluso no sé qué nivel tiene el Pokémon de la siguiente líder. Pero igual no creo que levele tanto. Solamente espero que... Oh, por el amor de Dios me salga el Pokémon que yo quiero en el desierto. Si me sale, le hago un pet al juego. Le hago un pet al juego. Y se lo hago en vivo. Bueno, ok, no. Solamente si me aparece Trampish y me le hago un pet al juego. Porque Trampish es mi Pokémon favorito. Porque se evoluciona en Flygon. Y Flygon es mi Pokémon favorito. Sería mucho pedir considerando que me dieron a... Bueno, yo nunca había probado a Sora. Esta es la primera vez que me dieron a Smurfing. Y no sabía que evolucionaba. Sabía que evolucionaba a él. Pero la verdad es que me está siendo bastante útil. Parece que el Nuznol sí dio sus frutos después de todo. Muy bien, vamos a apelar contra el líder de gimnasio. He abandonado mis planes de remodelación urbanística. Y me he dedicado a instalar las trampas eléctricas en mis gimnasios. Lo sé, soy tan funcional como el gobierno. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Cómo que has conseguido apurar todas las puertas armañadas? Pues eso es muy fácil. Ni que fuera el gimnasio eléctrico de Pokémon Rojo Fuego. Ese gimnasio sí es un dolor de huevos. Jajajaja, ¿tienes banderas? Pues ahora, soy Erico. Soy Erico, líder del gimnasio de Maldonado. Te voy a dar una buena descarga. Perfecto, vamos contra el tercer líder del gimnasio. Que se está riendo de mí, pensando que soy débil. Y me manda al Kamikaze de primero. Está a nivel 20, lo sabía. No tiene Pokémon débiles. Bueno, considerando que yo llevo 8 niveles. Y me da desenrolar. Ay, perdón, me estaba picando. Desenrollar, así que bueno. No es un ataque muy eficaz contra Susu. Pero me sorprende que tenga más velocidad que él para que lo haya hecho primero. Así que creo que Susu no es muy buena en velocidad. Creo que sí. La verdad es que no sé. Vamos a ver, sí, está muy mal en velocidad Susu. Bueno, me manda Electric Eye. Que es en que capturé, si mal no me acuerdo. Sí, en que capturé Electro. Pero en más niveles más bajos. Creo que sí, 4 niveles más bajos. Pero igual, no es problema para mi Susu que en cual lo derrota de un solo golpe. En serio, este gimnasio es absurdamente fácil si tú escogiste a Mudkid. Debería darte problemas si no llevas un... En realidad, qué raro que te facilite el gimnasio tipo eléctrico con un Pokémon tipo agua como inicial. Pero bueno. Oh, Bomba Sónica. Creo que el Magneton es más fuerte. Ah, genial. No me hizo nada. Y ya está. Ya he derrotado a... Ah, no. Me falta, le falta uno. Que es su Pokémon más fuerte. Que si no me acuerdo está en nivel 25 o 24. Creo que está en mi nivel 24. Si mal no me acuerdo. Creo que es 24. Sí, 24. Perfecto. Que es un Magnetrick. Es la evolución de mi querido Electro. En cual es un Pokémon jodidamente genial. En serio, me encanta tu diseño. Es un perro eléctrico. Todo badass. Y cumple su objetivo. ¿Y por qué fallaste tu ataque? ¿Por qué haces que aumente su ataque degeneradamente? Susu, ¿por qué me fallaste en el momento más expresivo? De todo el Nuzlocke perfecto. Susu, te perdono si lo matas de un golpe. Y lo mató de un golpe. Así que bueno, todo solucionado a la vida, Susu. Eres un huevo en esta gimnasio. Y subiste al nivel 29. Vaya. Un nivel más y vaya. Está en el nivel más fuerte del siguiente gimnasio. Vaya. Es perdido. Ha sido un combate emocionante. Toma esta medalla. Oh, genial. Mi tercera medalla. La medalla de diagramos te permite utilizar golpes rocas fuera de combate. Además te hará que tus Pokémon sean un poco más rápidos. Toma esto. Oh, genial. Mi Pokémon serán un poco más rápidos. Esto es genial supongo. Oh, esta es onda voltio. Se carga de un movimiento que nunca falla. Nunca jamás. Digo. Acaba de restricar a Erico. Bueno. Genial. Este ataque se lo voy a dar a Electro. Porque de verdad es que sí le falta un ataque tipo eléctrico. Chispa no es muy bueno después de todo. Es lo que yo siento yo. Ok. Vamos a dejar que se lo prenda Electro. Y vamos a quitarle un movimiento que sí tiene movimientos muy estúpidos. La verdad. Vamos a quitarle onda trueno. La verdad es que no me sirve onda trueno sabiendo que su habilidad puede paralizar. Pero bueno. La verdad es que llevo a Suso a nivel 30. Y ya me olvido de Suso por un rato hasta que los demás casi lo alcancen. Porque la verdad es que está muy bien elevado. Muy bien elevado. Ajá. Por cierto gente. Vamos a conseguir el golpe roca. Que es lo esencial para continuar en nuestra aventura. En cual no lo he conseguido por estúpido. Y por cierto gente. No he entrenado con ninguno de los entrenadores. Lo he dejado. O mejor dicho. Lo he este. Lo he aplazado. Para ver si he capturado otro premón y aprovecho y lo entreno ahí. Así que será bueno. Mi estrategia sea buena. Además que yo no me entrené con ninguno entrenador. Me entrené con Pokémon salvaje. Y me tardé una hora. Y la verdad es que son los resultados. Los frutos son buenos. Por cierto. Vamos a ponérselo esclavo MO. Que por eso se lo puse. Lo puse en el equipo. Para que aprendiera golpe roca. Fuerza. Corte. Y todas esas estupideces. Por cierto. No fui a recoger corte. Ah. Ahorita lo voy a poner. Ok. ¿Qué movimiento quiero olvidar? Adiós placaje. Perfecto. Ya tenemos golpe roca. Y si me estoy echando un maratón. Porque bueno. Digo. Es sábado en la noche. Ese tiempo que no grabo. En serio. Como en una semana y media. Y no voy a poder grabar en otra semana y media. Porque se me vienen las pruebas de laxo. Y bueno. Esto será un distante por un momento. Bueno. Llegamos a Puerdo Verde Gal. En cual vamos a visitar a Blasco. Que si mal no me equivoco. Está acá. Incluso aquí dice. Casa de Calara. Creo que es acá. Creo. Creo que es acá. Sí. Aquí está Blasco. Vamos a hablar con Blasco. A ver qué me dice. Hola Blasco. Pero no huyas de mí Blasco. No te voy a hacer daño. Me has vencido Jesús. Pero ahora eso no importa. Ahora me importa mucho mi no. Porque ahora tengo un nuevo objetivo. Es en la vida. Junto a mi Rals. Voy a desafiar a los líderes de gimnasio Pokémon. Y convertirme en un gran entrenador. No me pierdas de vista Jesús. Voy a ser más fuerte que tú. Y cuando lo sea te voy a desafiar en otro combate. Bien chamo. Ese es el espíritu. Sigue así. Y tú. Es Jesús. Blasco está al lado. Pero primero quiero contarte una cosa. Ese entorno natural que está sentado a Blasco es de maravilla. Que quizás no sea solo el entorno. Los Pokémon también tendrán que ver. Por cierto. Me encanta la música de este pueblo. Se me olvidó comentar la música grandiosa que tiene este juego. La verdad es que lo... Perdón. Coño. El micrófono se me acerca. Y la verdad es que sigue un poco estresante. Es más. Dame un segundo. Déjame apretarme la bufanda. Y esto me duele un poco. Pero bueno. Así queda mejor. Es más. Me voy a ahorcar si sigo apretándomela. Pero bueno. Mis métodos de grabar son raros. En pocas palabras. Creo que más que nada es eso. Que es lo que estaba hablando. La música de este juego es genial. La única que le supera es Black & White. Que en cual le voy a hacer otro futuro más adelante. Un futuro del Splendor más adelante. Pero eso sería spoiler. ¿Y por qué carajos lo dije? Ah, qué sé yo. No sé. Me gusta esta música. Ok. No sé por qué hablar con él. Pero bueno. Vamos a hablar con esta niña. Me lo ha dicho mi papá. Dice que este túnel está lleno de Pokémon asustadicios. Si escuchas algún ruido fuerte se asustan y montan un alboroto. Por eso detuvieron el proyecto de construcción del túnel. Pero hay un hombre empeñado en terminar el túnel solo. Ah, bueno. Me pregunto por qué. Ok. Túnel Ferdegal. Voy a utilizar repelente para evitarme molestias. Ok. Mejor. Ok. Vamos a irnos por acá. Y creo que... Ah, sí. Aquí vamos a ir a encontrar los lentes de un tipo. Sí. Vamos a ver qué dice acá. Se me han caído las gafas. ¿Me las puedes buscar? Espérate, espérate. ¿Qué? ¿Y esos lentes que llevas ahí qué son? ¿Tus ojos con cristales? Bueno, el cristal está... Los lentes están acá, si mal no me equivoco. Ajá. No está acá. Aquí está. Aquí está. Has encontrado gafas de sol. Perfecto. Son gafas de sol. Con razón. Se me han caído las... Ok. Esas gafas. ¿Puedes verlas un momento? Sí, son las gafas de sol. No son las que busco. Puede que mis gafas no estén aquí después de todo. Las tienes en la cabeza. Las tienes en tus ojos. ¿Con qué estás viendo? Ah, bueno. Ni modo. Aquí encontramos más PPA. Y por cierto, nunca les he explicado de las bases secretas. Ah, es una pérdida de tiempo. No influye nada en el gameplay. Y la verdad es que no me importa mucho. Ok. Vamos a ir al turno de Ferdigal a ver qué es lo que encontramos acá. Ay, no. Un entrenador. Bueno, bueno. Voy a saltar un momento rápido. Yo creí que era el en que me daba fuerza. Pero no me acuerdo quién es el en que me daba fuerza. Ah, no importa. Vamos a... A matarlo jodidamente rápido. Con Susu. En cual está en un nivel muy, pero muy bastardo. Pero bueno. Imagínate qué próximo gimnasio es tipo fuego. Susu es un muy... Yo creo que es mi inicial favorito para escoger en este... Escogí un muy buen inicial para este Nuzloc. Me facilitó un poco más las cosas. Es la verdad. Así que bueno. Vamos a irnos acá. Y aquí hay... Ok. Un enter máximo. Ah, el golpe roca. Mi novio me espera al otro lado con esta enorme roca. Estaba trabajando duro en el túnel, pero no es... Ah, bueno. Vamos a ayudar a esto rompiéndole la roca. Genial. Esclavo MO utilizó golpe roca. Oh. Has destruido la roca que bloqueaba el camino. Para demostrarte mi agradecimiento, quiero darte esta MO. Y me pregunto a quién se lo daré. Ja, ja, ja. Ah, qué malvadoso. Sí, todo lo que hice fue para un MO. En cuál es fuerza. En cuál nos va a ayudar ahorita. Ah, bueno. Ok. Ah, qué linda pareja. Ah, eso me recuerda que estoy solo. Ja, ja, ja. Ah, ni modo. Vamos a continuar. Y sí, estoy grabando esto el 28 de febrero. Así que ya pasó el Samuel Lentín. Y no voy a hablar nada al respecto. Solamente sé que soy un forever. No, ni carajo me está apretando esto mucho. En serio. Me lo quiero aflojar. Ya la próxima, cuando vaya... Hacer la otra sección. Voy a tomar agua. Porque me duele algunas veces la garganta. Cuando me echo muchas maratones del juego. ¿No puede aprender fuerza? Oh, genial. No puede aprender fuerza. Bueno, ahí veo quién se lo doy para que se lo aprendan. Pero bueno, el esclavo MO no lo puede hacer todo tampoco. Ahí veré cómo quién se lo puede aprender. Ok, vamos a irnos a la... Bueno, vamos a... Ya no tengo la necesidad de utilizar el Fluff War si tengo la bicicleta. Ok, es un salmaldonado. Ok, ya todo esto es pelea. Excepto estos que los estoy... Como ya les dije, los voy a dejar cuando tenga mi nuevo Pokémon y necesito levelearlo. Ok, vamos a utilizar este golpe roca. ¿En cuál? Vale. Perfecto, lo tiene el que es clavo MO y así nos evitamos un buen... Y necesario... Ay, perdón. Que hay que ir a estrenudar. Así nos evitamos un buen... Ok, más entrenadores. Bueno, tengo solamente un Pokémon y espero por el amor a todo que aquí me salga el Pokémon que quiero. La Tormenta de Arena es demasiado fuerte. No puedes avanzar. Ah, están peleas... Son peleas de fanboys, ¿verdad? Ay, cómo odio esto. Ah, ni modo. Las peleas de fanboys, cómo las odio. Son tan idiotas. Ah, bueno. Simplemente como dije, quiero liberar a Susu al nivel 30. Voy a pelear con los entrenadores de la zona. Con aquella tipa también. Y yo los veo ahorita. Perfecto. Ya Susu está en nivel 30, por lo cual me voy a olvidar de él por un buen rato. Y voy a entrenar a... Hablo de Electro, porque es más difícil de entrenar. Además, creo que nada más le falta un solo nivel para que evolucione. Y claro, me voy a poner a entrenarlo cuando... Hay Pokémon entrenadores tipo Roca alrededor mío. Así que mejor voy a poner a Zora. Sí, para que se vaya a nivel 28 de una buena vez. Vamos a hablar con él. Y voy a luchar con también el otro entrenador que está allá. Así que me evito leer todo el rollo. Ah, bueno, ya terminé con estos dos entrenadores. Así que, bueno, vamos a ver, no dos. Ah, ok, sí. Mejor, dejo de hablar de cómo yo agarro Pokémon pervertidos. Por cierto, esta es una nueva ruta, ¿verdad? Se me olvidó capturar el Pokémon. Oh, espero que me salga alguien bueno. Cruzo los dedos, cruzo los dedos. A ver quién sale. Vamos. Se me había olvidado ese pequeño detalle. Y sí, es un Númel. Perfecto. En cuál es un Pokémon tipo fuego. Y sí que me falta un Pokémon tipo fuego. Así que voy a darle unas drenadoras. Y voy a utilizar drenadoras para que hasta que se le baje la vida lo suficiente. Así que voy a utilizar un poco de Flash Forward para hacerlo. Ah, creo que voy a utilizar un Mega Gotar. Creo que sirve. Uy. Creo que lo jodí. La cagué. Coño de la madre. ¿Por qué? ¿Por qué cuando quiero hacer algo bueno termino haciendo algo malo? Ah, bueno. Aquí creo que aquí tengo otras posibilidades de capturarlo. Porque es una área distinta. Es la senda ingenia en cual tiene varios Pokémones. Y esta Númel también otras posibilidades que salga. Así que vamos a ver. Vamos a ver que salga. Vamos a ver que salga. Perfecto. Y en qué me salió fue un... ¡Wow! Esto es mejor que lo que esperaba. Esto es un Pokémon. Es un Torrak. Así que bueno. ¿Por qué no intentarlo? Perfecto. No tiene ningún tipo de eficacia. Vamos a lanzar ordenadoras. Creo que sí puedo. Es más. Necesito un Pokémon tipo fuego para el último gimnasio. Antepenúltimo gimnasio. Ok. Voy a lanzarle una Pokéball. A ver cómo me va. Y ponerle... No sé. Ahí veo cómo le pongo. Oh, no. Uf. Sí que me está quitando mucho. Vamos a lanzarle una Super Bowl. Perfecto. Tengo mi Tortuga. Perfecto. No la cagué después de todo. Ok. Usa... Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Ah, verdad. No me deja poner de cabrón. Esto tiene censura. Así que ¿por qué nombre ponemos ponerle a esta Tortuga? ¿Qué sé yo? Ah, se me olvidó. Al carajo. Le voy a poner un nombre de... De alguien que conozco y ya está. Sí, voy a hacer plagio. Pero ¿qué más da? Voy a ponerle el nombre de... En que me esperó hacer toda esta cosa. Que estoy haciendo. ¿Cuál es Predator? Megacrash 360. La megabasura 160. ¿Qué es Predator? Sí, soy un plagio. Un vil plagio. Pero bueno. No se me ocurrió nada. Pero igual no voy a ponerle a todos los que me inspiraron... En los videos. Ya después lo entrenaré con los entrenadores que dejé. Leveliándolo donde lo tuve que levelear siempre. Pero eso serán... Eso será fuera de cámara, gente. Eso yo lo hago cuando... De verdad quiera... ¿Cómo decirlo? Cuando de verdad quiera... Ah, vamos. ¿Pero por qué se me pone el micrófono acá? Esto lo haré cuando de verdad quiera levelear a los Pokémon. Y estamos en la misma ruta 112. Así que bueno. No está mal, está mal todo. Voy a quitarme estas vallas. Porque me quitan... Pueden hacerme últimas adelante. Ay, no. Y me enfrento a un degenerado. Perfecto. Pero bueno. Lo volvemos literalmente un asco. Pero yo bueno. Yo solamente espero y aspiro que un Pokémon que yo quiero. Con unas posibilidades bajísimas. Pero bajísimas. Me salga en la siguiente ruta. Pero bueno. Vale la pena soñar. Que es Skarmory. El Pokémon de la segunda generación. Que es el Pokémon de acero... Volador. Que me encanta. Literalmente me encanta. No me va a funcionar con el siguiente gimnasio. Considerando que es de fuego. Y genial. Me paralizaron a loquitos. Aquí sí debo... Bueno. No debo utilizar el antiparálisis. Porque ahorita me va a curar una señora. Así que bueno. ¿Para qué lo voy a utilizar? Y vaya. Estamos en los minutos 20. No me precacté de eso. Bueno. ¿Cómo que hay que terminar ya esta parte de este video? No me precacté de esto. Así que bueno. Vamos a irnos... Bueno. Ya. Aquí entre... Ajá. Este tipo es en que nos vaya a desear. ¿Qué es esto? ¿Qué he hecho? Anda. Qué guay. Han construido mi propio cuartel general gracias a mi movimiento de un Pokémon. Tengo una idea. Te daré este MT para que tú también construyas el tuyo. Ah. Bueno. Yo ahorita después lo hago. Ahorita simplemente me voy a ir por acá. Voy a hacer que me cure la vieja. Y voy a entrar en la siguiente ruta y lograr por todo la esperanza que me encuentre el Pokémon que quiero. Y yo liberaré fuerzas fuera de cámara a mi querido Predator. Así que bueno. Podemos hacerlo. Vamos a ver qué Pokémon me encuentro en la ruta 100... Ah. No. Esto es una ruta 111. 111, 112. Bueno. Creo que esta es como una ruta nueva. Hasta ruta 113. Ok. Voy a cortar esta pelea. Perfecto. Ya hemos llegado a la ruta 113. Por cierto. Escuchen esta música. Dios. No puedo. Es verdad. Es genial. Es genial. Me encanta el soundtrack de este juego. No lo dije. Pero lo único que me describieron un poco fue los temas del gimnasio. Sí son buenos. Pero bueno. ¿Qué les puedo decir? Simplemente genial. Bueno. Tengo las posibilidades que me salga acá. Y con toda la nieve. O mejor dicho. Las cenizas del volcán. Y bueno. Tengo posibilidades de que me encuentre con el Skarmory. Ustedes lo están viendo en vivo y en directo. No puedo cambiar nada. Y bueno. Vamos a ver qué Pokémon me sale. Vamos a ver. Cruzo los dedos. No estoy cerrando los ojos. Y no. Es el pinche este loco que nadie quiere. Y lo voy a capturar por regla del Nuzloc. Pero no lo voy a utilizar. Y vaya. Tiene 5 rayos. Oye. Esto no puede ser. Esto no es tan malo como todo. Lo voy a capturarlo. Voy a entrenarlo. A ver cómo me va. Perfecto. Ya tengo sprint de ha capturado. Y le voy a ponerlo. No le voy a poner. Panda topo. Ah. Le voy a poner. Degenerado. ¿Por qué no le puedo poner degenerado? ¿Por qué carajo? No. De. G. Ne. Dado. Porque me arruinaste mis espiratas con el Skarmory. Degenerado. No. Degenerado. Dado. Bueno gente. Espero que les haya gustado este video. Ya en la próxima parte. Degenerado fue enfriado. Bueno. Oh no. Él no está muerto. Ustedes ya saben que él no está muerto. Así que lo tengo que cambiar. Bueno gente. Espero que les haya gustado esta parte. Yo voy a levelear. Voy a ver cómo me va con degenerado. Así que sin más nada. Me despido. Diciéndoles a todos. Gente de YouTube. Chao. Hasta la próxima. Adiós.